El vídeo de hoy es un vídeo muy potente en el que te voy a explicar los cuatro motivos por los que tu perro no te hace caso y por los que no te están funcionando, todos los trucos y todas las técnicas que has probado y que has intentado hasta ahora. Así que estate muy atento porque si aprendes lo que voy a explicarte, la relación con tu perro va a mejorar de manera exponencial, va a dar un salto cuántico. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Manuel, The Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos. Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Vale, pues mira, he preparado aquí este dibujo para poder explicártelo bien. Voy a ejemplificártelo con un iceberg, con un iceberg. Fíjate, nosotros lo que vemos son los comportamientos observables. Aquí vemos el comportamiento de nuestro perro y aquí es donde observamos pues esos problemas que te está dando, ¿no? Esos ladridos descontrolados, esas ganas de pelearse, esa reactividad, esa no obediencia y todo esto, todos estos comportamientos observables realmente están sustentados por un problema muy gordo que hay aquí debajo. Y es el que te quiero hablar porque si solucionas lo que te voy a explicar aquí, verás como la relación con tu perro, como te he dicho al principio del vídeo, va a mejorar de manera exponencial, de manera cuántica. Mira, fíjate, vamos a crear aquí, vamos a hacer las cuatro áreas de las que te quiero hablar. Mira, la primera área de la que te quiero hablar es el área cognitiva. Esta área es un área que tiene que ver, la cognición son los procesos mentales, son los procesos pues atencionales, los procesos de las funciones ejecutivas, cuando llegamos a cabo una tarea, cuando, cómo nos regulamos para llevar a cabo esa tarea, cómo preveemos las consecuencias. Ahí pues también la memoria, hay un montón de procesos internos mentales. Entonces, el problema es que muchas veces no tenemos bien atendida esta área tan importante de nuestro perro. Mira, antes de pasar a decirte cómo puedes mejorar cada área, te voy a decir cuáles son las demás áreas. La siguiente área es el área social. Yo le llamo área socioemocional, pero vamos a poner social para que me quepa en la pizarra. Y esto tiene que ver pues con las relaciones, tanto con otros perros, como, o sea, con miembros de su especie, como con miembros que no son de su especie, o sea, con nosotros los humanos principalmente. Luego, este es un área muy importante que tiene que estar bien atendida, porque si aquí tenemos carencias, vamos a empezar a ver también seguramente problemas de comportamiento, desobediencias y demás, y cosas que dificultan la relación con nuestro perro. Después tenemos el área física. También es muy importante tenerla bien atendida y luego un área a la que yo llamo área espiritual y que después te voy a explicar en qué consiste. Esta también es un área muy importante, la que vamos a hablar en un momento. Mira, ¿cómo podemos mejorar el área cognitiva? Fíjate, esto es un ejercicio que hacemos con muchos, que hago con muchos de mis clientes, con muchos de mis alumnos, tanto presenciales como online, porque muchas personas entran en un programa formativo de adiestramiento pensando que haciendo el programa de adiestramiento van a solucionar estos comportamientos observables, estos comportamientos visibles, pero resulta que hay que hacer un trabajo interior, trabajo no visible a nuestros ojos, a nuestra vista normalmente, para que luego el adiestramiento funcione. Y es por esto que si estás probando trucos de YouTube, estás probando quizá hayas adiestrado a tu perro y no te haya funcionado, muy probable que no tienes estas áreas bien atendidas. ¿Cómo vamos a estimular el área cognitiva? Oye, muy fácil. Proponiéndole retos, nuevos aprendizajes a nuestro perro con regularidad, haciéndole solucionar problemas, enseñándole habilidades. Cualquier habilidad que le enseñes vas a estar estimulando el área cognitiva. Por supuesto, entrenándolo. Entreno en obediencia, por ejemplo, cualquier tipo de entreno. Entreno olfativo, por ejemplo, con juegos de olfato también. Bien, juegos de olfato estaríamos, al final también, olfato estaríamos estimulando esta área cognitiva. Fíjate si tienes cosas a hacer, planteate, por favor, si estás haciendo estas cosas, si estás haciendo algo de esto con tu perro. Si no estás haciendo, déjame abajo en los comentarios, piensa que de estos ejercicios que te he puesto aquí, de estas propuestas, ¿cuál crees que puedes hacer de una manera relativamente fácil y que estás dispuesto a empezar a hacer? Déjamelo abajo en los comentarios. Venga, el área social. Oye, el área social es cómo se relaciona con otros perros, es cómo se relaciona con los humanos y, por supuesto, dentro del área social también tenemos cómo interpretamos su lenguaje. Esto es muy importante, el área socioemocional. Fíjate, un cachorro, un perro adolescente, por ejemplo, están en etapas críticas del desarrollo, que es muy importante cómo se dan las relaciones sociales tanto con perros y con humanos. Si estas relaciones no son de calidad, aquí tienes un problema muy importante. A lo mejor no sabes cómo hacer para soltar a tu perro porque pierdes el control sobre él y no estás pudiendo atender bien esta área de que juegue con otros perros, de que se relacione de manera adecuada, de que desarrolle habilidades sociales de manera adecuada. Si esta área no la tienes bien cubierta, ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a ver comportamientos observables aquí, como pueden ser frustración, jimeteo, peleas, ladridos excesivos. ¿Vale? Fíjate, aquí lo mismo, si todo esto en área cognitiva lo que hace al final es estimular la mente del perro y relajarlo de una manera muy positiva. Esto prácticamente es como hacer, como una persona que medita o que hace yoga, ¿vale? Y esto rápidamente vas a ver cómo hay cambios a nivel observable. Quizás no rápidamente, depende del punto en el que estés, pero vas a ver cómo, si trabajas esto, vas a empezar a observar que el comportamiento visible va a cambiar, va a empezar a cambiar un poquito, ¿vale? Y esto es algo que es muy importante. Me gustaría también, déjame en los comentarios si realmente tienes bien atendida el área de la relación con otros perros, con tu perro, o el área de los humanos. Bueno, aquí quería poner humanos, lo he puesto mal, he puesto humos, pero bueno, ya me entiendes, humanos, ¿vale? Realmente, algo muy importante, leer su lenguaje, aprende a interpretar su lenguaje, aprende cómo son las señales caninas, las señales de estrés, las señales de apaciguamiento que emiten los perros, todo esto es muy importante para que puedas atenderlo y puedas ayudarle a cubrir bien ese área socioemocional. Es cierto que es muy importante que tomes acción, que empieces a hacer estas cosas, porque si ahora mismo estás pensando en hacerlo de, bueno, más adelante haré todo esto, ahora de momento voy a aprenderlo, seguramente no lo harás, no lo harás o lo acabes haciendo cuando tu problema o tus problemas con tu perro sean mucho más grandes, porque los problemas de comportamiento van evolucionando, normalmente pues tienen una línea ascendente, sí que es verdad que llega un momento que se estabilizan, pero quizá no te interese llegar a que se estabilice y te interesa tomar acción, ¿vale? Comprometerte, hacer lo que tienes que hacer atendiendo estas áreas para que los comportamientos visibles de tu perro sean los comportamientos que tú quieres. De hecho, si consigues atender bien estas cuatro áreas, te digo que en el noventa y tantos por ciento de los casos, no vas a tener problemas de comportamiento, vas a tener un perro educado y vas a tener un perro que no va a requerir de que estés buscando información en YouTube para ayudar, para aprender a cómo solucionar los problemas que te da tu perro, porque vas a ser un perro obediente y vas a ser un perro muy equilibrado. Así que, de verdad, toma acción, pon hilo en la aguja y ponte a trabajar lo antes posible, porque de verdad que te vas a ahorrar mucho sufrimiento si empiezas a hacer esto que te estoy diciendo. Otra cosa, el área física, el atender bien al área física, ¿con qué está relacionado? Oye, pues con atender bien su nivel de energía, porque no es lo mismo que tengas un labrador que tiene un bajo nivel de energía, el ejercicio que va a tener que hacer, como por ejemplo, estoy pensando en mis perros, ¿no? Mi perra Lola tiene un bajo nivel de energía, es una labradora, no tiene que hacer el mismo ejercicio, no necesita el mismo desgaste físico que mi perro Job, que es un pastor alemán de trabajo, que tiene unos niveles de energía brutales. Tienes que tener en cuenta esto. Y luego también, otra cosa, es la explosividad. Vamos a poner ejercicio explosivo. Si centras todo el desgaste de energía, todo el ejercicio físico en trabajos muy explosivos, probablemente dependiendo del tipo de perro que tengas, por ejemplo, yo pienso en mi perro Job con alto nivel de energía, lo que hago es excitarlo muchísimo y me vuelve revolucionado, se me pone muy nervioso, o sea que tienes que alternar. Yo te diría que el área física la puedes atender muy bien con ejercicio de intensidad media, por ejemplo, saliendo en bicicleta, saliendo a caminar, saliendo a caminar rápido, a correr con tu perro, vas a atender muy bien los niveles de energía altos incluso, ¿vale? Y por último, el área espiritual, que es un área que te he dicho antes que te explicaría, ¿cómo te la defino? ¿Qué actividades, vamos a ponerlo a verbiado aquí, qué actividades estás haciendo con tu perro que os dan sentido como equipo? ¿Cuándo fue la última vez que diste un paseo por la playa, con él, o por el bosque, o que entrenasteis, que hicisteis algo que os da sentido como equipo? Esto es muy fuerte porque va a reforzar muchísimo el vínculo. Y luego, dentro del área espiritual, podemos incluir también el tipo de paseos que estáis haciendo. ¿Piensas que realmente estás haciendo con tu perro unos paseos de calidad, unos paseos en los que estás interaccionando con él, no estás hablando por el móvil mientras paseas al perro y vais como separados? ¿Qué tal son esos paseos? ¿Vuelve estresado a casa? ¿Está ladrando constantemente, reaccionando a diferentes estímulos? ¿O es un paseo relajante en el que, oye, hacéis diferentes actividades? Actividades igual del área cognitiva, actividades del área social, actividades del área física y es un paseo muy enriquecedor y relajante que va a haberse reflejado luego en los comportamientos observables de tu perro de una manera positiva. Pues fíjate, si una de estas áreas no está bien atendida, digamos que el comportamiento de tu perro va a empezar a debilitarse, va a empezar a ser no tan bueno como el esperado. Si dos de estas áreas no están bien atendidas, el comportamiento de tu perro va a ser peor. Si tres de estas áreas no están atendidas, el comportamiento de tu perro va a ser mucho peor. Y si ninguna de estas áreas están atendidas, perdón, el comportamiento observable de tu perro seguramente va a ser un desastre. Así que fíjate si es importante todo lo que te he explicado en este vídeo. Me gustaría que lo comprobases, no me creas, compruébalo, pon todo esto en práctica, como te he dicho, toma acción y luego me cuentas a ver cómo te ha ido. Y es que bueno, decirte, para no alargarnos demasiado, que si quieres seguir aprendiendo y quieres profundizar mucho más en todo lo que te he explicado, te invito a registrarte para ver la clase exclusiva que no está en YouTube, en la que voy a explicarte varios errores que seguramente estás cometiendo. Estoy seguro que viéndola vas a detectar muchos puntos de mejora que te ayudarán a llevar la relación con tu perro a otro nivel. Así que para registrarte, simplemente has de seguir el link que está apareciendo aquí arriba en la tarjeta. También decirte que si estás interesado en que te ayude a educar a tu perro de manera presencial y puedes desplazarte a la provincia de Girona, en la descripción de este vídeo encontrarás la manera de acceder a él, a acceder, perdona, a las clases presenciales. Y nada más recordarte que si te ha gustado el vídeo, me regales un buen like y también que lo compartas para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo poder seguir haciendo vídeos como este todas las semanas. Así que nada, me despido de ti ahora, nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Gracias!